Decirle a la gente cuál es aquí el trato. Usted va a mostrar dónde la Biblia prohíbe las imágenes y yo le voy a mostrar que la Biblia no prohíbe las imágenes, que la Biblia prohíbe los... ¡Adelante! Con ustedes, Cristian, desde... ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Que se oiga! ¡Fuerte aplauso! ¡Ya! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! Bueno, para mí es una lástima que hubo una hora de tiempo para la charla política, pero para la charla de Dios solamente tuvimos media hora, pero me... ¡No acepto calumnia! Yo prediqué la palabra de Dios y le prediqué a los políticos. ¡No acepto calumnia! ¡Y está grabado! Cristian, no comencemos con mentiras. Yo no hice ningún acto político. Yo lo que hice fue, con la palabra de Dios, predicarle a ustedes y a los políticos. Eso es otra cosa. Ok. Vamos a ver comienzo entonces. Vamos a hacer algo antes de comenzar el tiempo. Le vamos a pedir a Luis que no interrumpa mientras yo esté hablando, ¿sí? Creo que eso sería justo. ¿Les parece? Como árbitro está bien, pero no se salga del tema. El tema es la imagen. Ok. El árbitro... Espero que él no me interrumpa. Estamos de acuerdo. Ok. Vamos a comenzar. Aquellos que trajeron Biblia, vamos a estar buscando la palabra de Dios. En Éxodo, capítulo 20, versículo... Vamos a leer el 3, el 4 y el 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un punto. ¿Verdad? Punto significa que hasta ahí llegó el sol. Sigue. No te harás imagen... Imagen... Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Dios. Dios. ¿Quién más? La Virgen. ¿Quién más? Los Ángeles. ¿Quién más? Los Santos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20? No te harás imagen. No dice ídolo, ¿verdad que no? Dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Entonces, dice la Biblia, prohíbe la Biblia, dice, prohíbe hacer imagen de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahora, cualquier imagen, dice la Biblia, no es cualquier imagen, porque aquí tenemos imágenes. De hecho, quizás en la cartera yo tenga una imagen. Esto también es una imagen, ¿verdad? Entonces, no es cualquier imagen la que habla la Biblia. Vamos a ver de qué tipo de imágenes prohíbe la Biblia que se tenga. Y es que dice en Éxodo, capítulo 20, el tipo de imágenes. Téngamela, téngamela por aquí cerquita porque ahorita quiero decir algo con eso. Dice aquí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los pobres, hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que mejoran. Entonces, ¿qué imágenes prohíbe la Biblia hacer? Aquella a la cual la persona se le arrodille, a la cual se le honre y se le dé culto religioso. Yo sabía que la palabra honrar, la palabra honrar, significa dar culto religioso. Entonces, la Biblia prohíbe rotundamente, y si usted sabe, en Éxodo 20, son los diez mandamientos. ¿Quién dio los diez mandamientos? Dios. ¿Y por qué razón a nosotros no nos enseñaron ese mandamiento? No enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, pero no nos enseñaron ese mandamiento que dice, no te harás imagen ni escultura alguna. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque la Iglesia Católica eliminó ese mandamiento y nos dividió el último mandamiento en dos. El último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su aslo, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, dividieron en dos el mandamiento final, y nos quitaron el segundo mandamiento. El primero era, no tendrá Dios de ajeno delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen. Ahora, él me mostró este billete. ¿Por qué razón él me muestra ese billete? Les voy a decir, porque el señor Luis, ¿verdad? Le dice a toda la gente, a ver, los pastores que son amadores de la plata. A ver, esta imagen, usted si no la quiere, ¿lo dice o no lo dice, Luis? No estoy mintiendo, entonces él lo dice. Fíjese algo, ¿por qué él lo dice? Porque siempre se ha hablado de que los pastores son ladrones, que se roban la plata de los diezmos, de todo eso. ¿Lo han oído? ¿Verdad que sí? Ah, ok, ok, qué bien. Me gusta esa uña, la quiero oír ahorita. Porque resulta de que en las iglesias cristianas las personas dan el diezmo. ¿Sí? Las personas dan el diezmo. Oiga, vamos a oírnos. Fíjale, por favor, a su pueblo que... Con el favor. Mi pueblo no te oye si se sale del tema. Ok, no me estoy saliendo del tema. Imágenes. ¿Pasó el diezmo? Imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Oye, pasé al diezmo. Entonces, él utiliza... Él utiliza eso de la imagen del billete para poner, malponer a la iglesia cristiana. Pero continúo. Vamos con las imágenes. Fíjese cómo dice muy claramente ahí que no hay que hacerse imágenes de lo que hay arriba en el cielo. ¿Verdad? Vamos a otros versículos. Le invito a que busquen Miqueas capítulo 5, versículo 13. Y le voy a pedir a un amigo si me puede ayudar. ¿Sí? Usted que le lea al pastor Luis. Con mucho gusto. Señor Luis. ¿Me queda? Ahí. Haceme aquí, por favor. Ok. ¿Qué le tengo? ¿Para buscar? Ok. Continúo entonces mientras él busca. Romanos capítulo 1. ¿Verdad? Él mientras tanto lo va buscando. En Romanos capítulo 1, porque aquí nos tocó corriendo. ¿Qué más? Por respeto a ustedes. Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. A partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Que detienen con justicia la verdad. Que detienen con justicia la verdad. Vamos a ver qué es la verdad. ¿Qué dice aquí esto? Romanos dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él. Diga conmigo invisibles. Invisibles. De él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No van a tener excusa delante de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embanecieron en su razonamiento. Oiga lo que dice aquí. Se embanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, vino la oscuridad a sus pensamientos. ¿Qué dice? Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántos creen que el Padre de todos es sabio? ¡Sabio! ¡Ah! ¡Todo! Muy bien. Más a mi poder. Dice aquí. Profesando ser sabios, como él dice que es el sacerdote del Dios Altísimo, que ni mismo Jesucristo dijo eso. ¿Sí? Ok. Entonces, no continúo. Dice, cambiaron, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Oiga lo que dice. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Me oíste de ídolo? En semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjense lo que hicieron esa gente que la mente se le entenebreció. Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Es decir, que no se daña, no se rompe. En semejanza de hombre corruptible. En imágenes. Dice ahí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshorraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es una consecuencia de las estatuas de la idolatría. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí usted tiene que aprender a discernir entre la verdad de Dios y la mentira. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Honrando la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Quién es el que merece toda la honra y toda la gloria? Dios. Aquí no dice que se le dé culto. Ni que se le dé honra a San Isidro Labrador. A San Ayúdemeí, San Benito. Santo Tomás. San Gregorio. San Lucas. No. Dice la palabra que ese tipo de personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Comenzaron a honrar. Como dice Luis cuando habla. Él dice, no es que nosotros solamente las veneramos. Las respetamos. Las vemos solamente como una imagen de representación. Pero no la adoramos. ¿Será verdad eso? Sí. Sí. Yo lo creo. Porque si usted fuera realmente sincero. Usted se da cuenta que hay gente que ofrece promesas a esas imágenes. Usted sabe que hay gente que camina, que se van arrodillados y se pelan las rodillas para pagarle una promesa a esas imágenes. Usted sabe también que hay gente. Usted sabe que se lo hace. Claro, yo sé que son sinceros. Es oferente. Dice aquí. O sea, dicen por aquí que es oferente. Dice. Cambiar en la verdad de Dios honrando y dando culto. Ajá. Cambiar y dando culto a las criaturas. Pregunto. Pregunto. ¿José Gregorio es criatura o es creador? Pregunto. ¿Es criatura o es creador? Es una criatura. La Biblia prohíbe en ese versículo honrar y dar culto. No lo estoy diciendo yo. Si usted quiere se molesta con la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios prohíbe honrar y darle culto a las criaturas. Pregunto. A todos los creadores. Pregunto. ¿San Antonio es una criatura? Sí. Dígalo sin pena. Ser sincero no es malo. El padre de Toro no los va a regañar. ¿Verdad? Ser sincero no es malo. Pregunto. Pregunto. ¿La Virgen María es una criatura o es el creador? Criatura. Gloria a Dios. Así es. Bendito sea el Señor. Mire. Entonces dice aquí la palabra. Dice en el versículo 26. Por eso. Por la idolatría. Por confiar en las imágenes. Por tener más confianza en el animal que en el Dios de los cielos. Dice la palabra. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural contra el que es contra naturaleza. Traía muchos versículos para mostrarles bíblicamente. Pero lamentablemente en 30 minutos. Es imposible un tema que lleva años hablándose en la historia de la cristiandad. De todos modos aquellos que están grabando pueden escribirlo. Deuteronomio 4 de 15 al 16. Levítico 19.4. Jeremías 7.18. Isaías 45.20. Miqueas 5.13. Isaías 46.7. Jeremías 1.16. Abacu 2.18. Isaías 2.27. Y pare de contar versículos. Mire. A mí se me acabaría esa hoja anotando todos los versículos que prohíben esta práctica. Pero ahora, en vista de que Dios prohíbe esto rotundamente en su palabra, es conveniente, es conveniente decirle a las personas que no es así. Que no es así, que nosotros solamente las respetamos. Entonces, personas como Luis, se han tenido que inventar ciertas medias verdades o mentiritas. Las voy a decir, estoy en el tema. Número uno. Número uno. Mentira número uno de la idolatría. Estoy hablando de la idolatría, no me salgo del tema. No, es que nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros las veneramos. Señores, de la veneración a la adoración, hay un pasito así de chiquitico. Levanten la mano a las mujeres, a ver. ¿Ustedes cómo se sentirían si su esposo llega y les dice, no mi amor, es solamente una amiga? ¡Ah! La Biblia dice, le voy a explicar por qué una cosa tiene que ver con otra. Porque Dios ve a las imágenes, cuando una persona va al pos de las imágenes, Él lo ve como adulterio. Porque Él es un Dios celoso, que nos ama. Fe es ser nuestro Creador, nuestro Padre, quien merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Y al ver que los hijos de Él van en pos de las imágenes, entonces vienen todas estas mentirillas. La siguiente utiliza versículos bíblicos como la serpiente de bronce. Dios mandó a hacer en el desierto una serpiente de bronce. Sí, Dios la mandó a hacer, pero ¿sabía usted que en Segunda de Reyes 18.4, Dios la mandó a destruir? La mandaron a destruir, ¿sabe por qué? Porque la gente comenzó a confiar más en la imagen que en Dios. Otra de las mentirillas que se dicen por aquí es que Dios mandó a hacer el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón había muchas imágenes, ¿sabían eso? Entonces Él dice, y los pastores evangélicos no entrarían nunca a ese templo, dice Él. Amado amigo, esas imágenes no representaban ni a San Joaquín ni a San... No, eran imágenes decorativas y a ellas no se les rendía ningún tipo de culto religioso. Lo dice la palabra. Es más, cuando comenzaron a confiar en el arca de Dios, usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 7, cuando confiaron más en el arca de Dios, el pueblo gritó a una, dice la palabra, y gritaron. Tanto gritaron que el pueblo tembló, se estremeció. Un pueblo quizás grande como el que hay ahorita, Dios los bendiga. Y tembló, dice la palabra. Pero vinieron los filisteos y los conquistaron. Y mataron muchos israelitas. ¿Sabe por qué? Porque pusieron más su confianza en el arca que en Dios. Continúo. Ellos dicen también que arrodillarse no es malo. Usted se arrodilla para recoger las cholas en la cama. Entonces está adorando usted la cama. Amado amigo, mire, esto es caernos a mentiras. Entonces usted adora a su esposa porque usted le da un beso a la esposa. ¿Así dice Luis? ¿Sí? Entonces, amado amigo, esto es cuestión de sinceridad. Si usted, óyame, yo puedo tener, póngale una imagen de mi papá. Y la respeto, una foto, la respeto. Y nosotros los cristianos sabemos lo que es una imagen, lo que es un ídolo. Claro que lo sabemos. Pero hay una corta distancia entre una imagen y un ídolo. Cuando una imagen deja de ser una simple imagen, cuando usted comienza a depositar su confianza, cuando usted le atribuye a esta imagen características que sola y únicamente le pertenecen a Dios, como un atributo, atributo incomunicable de Dios, es su omnipresencia. ¿Sabían que eso solamente lo tiene Dios? Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Las demás personas no. Ni San Joaquín, ni Santo Tomás, ni San Judas puede estar en todas partes. Así que si se arrodilla a alguien en aquella esquina a rezarle a San Gregorio, si aquí se le arrodilla a otro a rezarle a San Gregorio, me da mucha pena. No quiero ofenderle con lo que le voy a decir, pero no le va a escuchar. Pero el Dios de los cielos sí, porque Él dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí soy yo, dice la palabra. Por eso quiero decirle algo, amado amigo, no se deje confundir, no se deje engañar. Esos son trampas del enemigo. Mire lo que dice más la palabra de Dios. Otra de las mentirillas, ¿qué se dice? Se dice también que una cosa son las imágenes y otra son los ídolos, ¿verdad? ¿Le han dicho eso? No, es que el pastor no sabe. Esto es solamente una imagen. Nosotros no las adoramos. Solamente la tenemos como una imagen representativa. Es una imagen representativa. Hasta que yo me le arrodillo. Hasta que yo le pido. Ahí deja de ser una imagen y se convierte en un ídolo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, para finalizar, ¿cuánto tiempo me queda el referente? 17 minutos. 17 minutos van. Van. Ok. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Gloria al Señor. Aquí les traigo unos raticos muy interesantes. De la idolatría. ¿Saben que muchas veces nos dicen, en la iglesia católica nos dicen, es que los pobres cristianos evangélicos, ellos no tienen tradición. Ellos no tienen padres de la iglesia que puedan respaldar esas cosas que ellos dicen. Solamente agarran algunos, dos, tres, cuatro versículos para convencer a la gente. Pero quiero mostrarles unos pequeños raticos que les traigo aquí. Y dice, en el año 200, después de Cristo, los padres de la iglesia, usted ha oído hablar de los padres de la iglesia, cuando murieron los apóstoles, quedaron los padres, sí, idolatría, es idolatría. Este es un padre de la iglesia, uno de los primeros cristianos de la iglesia. Clemente de Alejandría, en el año 200, dijo esto. Toda imagen o estatua debe llamarse ídolo. Toda imagen y estatua. Porque no es otra cosa que un material vil y profano. Y por eso Dios, para quitar de raíz la idolatría, ha prohibido en su culto cualquier imagen o semejanza de cosa que esté en el cielo o en la tierra. Esto lo dijo un cristiano de los primeros cristianos. Aquí tengo otro, Orígenes, en el año 230, dijo lo siguiente. Los hombres no conocen a los ángeles, y por lo tanto no es razonable que se dirigan a ellos, en lugar de dirigirse a Cristo, a quien conocen. Aunque tuviésemos el conocimiento de los ángeles, no es permitido dirigir oraciones a ellos ni a ninguna otra cosa o persona creada. Les tengo más datos. San Cipriano, en el año 300, dijo, ¿para qué postrarse delante de una imagen? Eleva tus ojos al cielo y tu corazón allí es donde debes buscar a Dios. San Agustín, un prominente teólogo católico, mire lo que dijo, católico, de los primeros siglos de la iglesia, dijo, que no sea vuestra religión el culto a obras hechas por las manos de hombres, que no sea vuestra religión el culto de los animales, que no sea vuestra religión el culto a los difuntos, porque si vivían en vida, santa, es imposible creer que deseen tales honores. Antes ellos, los que murieron, desean que le demos culto a aquel por el cual debemos ser participantes de la salvación. Usted dirá, ¿pero por qué el pastor está hablando de esos primeros cristianos? Bueno, amados amigos, me quedan solamente como 10 minutos y tengo más versículos. Pueden ver la lista y se los voy a leer. Le voy a pedir a Delson que me ayude ahí con mi quedas, por favor. ¿Delson lo consiguió? Aquí la tengo. Ok, permítamelo. Dame un minuto. Ok, se le perdió, muy considerablemente se le perdió. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 20. ¿Verdad? Dice la palabra así. Antes digo, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que había en Corintios, le dice, antes digo, que lo que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Saben quiénes son los gentiles? ¿Verdad? Nosotros los que no somos judíos. Dice ahí, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, es decir, a las estatuas. No los sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Aquí tenemos el verso de Miqueas. Aquí dice, permítame, gracias, disculpe. Dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más se inclinará a obras hechas por manos de hombres. Fíjense que ahí no dice ídolo. ¿Se da cuenta? Voy a volverlo a leer, dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra hecha por tus manos. Amado amigo, mi intención aquí no es ofenderle. Yo no he venido aquí a ofenderle. Menos quisiera yo echarme un viaje de cuatro horas por venirle a ofenderle. No. ¿Sabe qué? Por el contrario, le quiero decir algo. Jesucristo en el libro de Hebreos nos muestra algo mejor que la idolatría. Y para finalizar, en el mismo tema de la idolatría, les voy a dar esta corta reflexión para terminar, porque me imagino que viene Luis a decirle que sigan con sus imágenes. Amados amigos, oigan esto. Sí, Él viene. Amados amigos, hay algo más importante que buscar a Dios a través de las imágenes. En el libro de Hebreos nos dice la palabra de Dios, que podemos entrar, oiga esto, usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde está Dios. Es más, a palabras del mismo Jesucristo, Él dijo, yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los llamaré amigos. ¿Y usted cree que Jesucristo no se compadece cuando usted tiene una necesidad? Es más, dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones aún antes que le pidamos a Él. En una ocasión un hombre dijo esta frase, dijo, cuando veo a alguien dirigirse a Dios a través de una imagen, o como una representación, como le quieran decir, veo como a un hombre que está llevando su moto con gasolina, toda buena, toda arrastrada por un caballo. Amado amigo, hay algo más hermoso, Jesucristo dijo, pedir y se os dará, llamar y se os abrirá. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, mire lo que dijo Jesucristo, lo dijo en el nombre de aquella, de aquel, de San Juan, de no sé quién. No, Jesucristo dijo, todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, será hecho. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no son las imágenes, no son las esculturas. Pero, ¿sabe por qué? A ellos les conviene seguir diciendo que, tranquilo, es que los pastores están equivocados, esos son unos mentirosos ladrones. ¿Sabe por qué les conviene decir eso? Porque, mire, se les acaba la... la entradita. ¿Están bien? Ajá, no se había dicho, tenía que decirse, tenía que decirse. ¿Sabe por qué otra cosa? ¿Sabe por qué otra cosa? ¿Se siguen manteniendo las imágenes? Le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Satanás tiene cauterizados los ojos de las personas para no creer a la verdad. Entonces, para finalizar, voy... ¿Cuánto me queda? Ahora, cinco minutos, cinco minutos. Voy finalizando, voy finalizando. Amados amigos, gloria a Dios. Les quiero decir algo también, que tampoco un amigo por aquí que me conseguí conocido por aquí me dijo que les dijera. ¿Sabe que Jesucristo era así cuando Jesucristo de repente quería hablar? Lo querían callar. Muchas veces dijeron, ese está poseído por un demonio, decían. Así, gloria al Señor. Gloria a Dios. La verdad es fuerte. La verdad es fuerte. Hay libros en la misma Biblia Católica, permítame una Biblia Católica, en Barú. Sabiduría. 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 La que tiene sabiduría. Ajá. Dice aquí el amigo, la que tiene sabiduría. Consígueme aquí sabiduría, por favor. Con mucha voz. En el libro de sabiduría. Que ustedes saben que ese libro no está en la Biblia cristiana evangélica, ¿verdad que no? Ok. Vamos a leer qué dicen esos libros, ¿les parece? A él se le pierde siempre que le toca a uno... Ok. Aquí tenemos el libro de sabiduría. Capítulo 13. Mire lo que dice. El origen del culto a los ídolos. Mire lo que dice. En este libro católico dice. La invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Mire, es otra inmoralidad, dice. Fue algo que destruyó la vida. Fíjese cómo eso destruye la vida, dice. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Vinieron al mundo por la superstición de los hombres. Superstición. Y por eso Dios ha decretado que pronto desaparecerán. Un padre... Oiga esto, mire. Un padre desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, hace una imagen. Mire, lo dice la Biblia católica, no dice un ídol. Hace una imagen, dice aquí. Hace una imagen. Ajá. Hace una imagen de él. Y al que antes era simplemente un hombre muerto, lo veneran luego como un dios. Lo veneran. Oye la palabra. Y en la Biblia católica se los estoy mostrando, no en la Biblia aquella. Y en el libro que no está en la Biblia de nosotros. Ve cómo dice. Entonces, ese argumento que dice, pero es una fotito de un familiar muerto. Ahí está. En esa época no había para hacer imágenes, pero este padre esculpió una escultura de su hijo. ¿Y qué pasó? Aquel que fue reverenciado y honrado como un hijo, de repente se le empezó a venerar. Y eso lo prohíbe la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dice el libro de Apocalipsis que los idólatras serán lanzados al lago del fuego. Voy a mostrarles otro. Consígueme Barú ahí, por favor, amigo. Barú. Barú otro libro que no es, esa es la Biblia cristiana evangélica, pero esa es la Biblia católica. Vamos a ver qué nos dice. ¿Les parece bien? Y me disculpan porque están ahí en el sol y yo ando aquí en la sombra. Estamos aquí en la sombra. Barú, ahí. Mire lo que dice Barú. No, aquí apareció. Barú, dice así la palabra de Dios. Esos ídolos están recubiertos de oro y plata. Tienen lengua moldeada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para ponérselas en sus cabezas. Vaya, mire, la Virgen de la Consolación, la Virgen de Chiquinquirá, el Nazareno de San Pablo, cómo les hacen coronas de oro. Ok, continúo. Dice, a veces los sacerdotes... Ajá, Barú, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Anótenlo, en su casa lo lee. Dice, a veces los sacerdotes le roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlo en provecho propio. Propio. O les dan... No, aquí el hombre no me ha dicho nada. Me queda un minuto. Dice aquí, adornan con ropa esos dioses de oro, de plata, de madera, como si fueran hombres. Pero los dioses son incapaces de protegerse a sí mismos del moro y de la carcoma. A pesar de estar vestidos con manto de púrpura, el polvo del templo se amontona sobre ellos. Y es necesario limpiarles la cara. Uno de ellos tiene cetro, como si fuera juez de un país. Pero si alguien lo ofende, no puede matarlo. Usted continúa leyéndolo en la casa. Se me acabó el tiempo. Permítame despedirme, Luis. ¿Me despido? ¿Sí? ¿Adiós? Al final. ¿Al final? Ok. Entonces... Sí, me despido. Me voy a despedir. Como dije ese rato, mi intención no era ofenderles. Es mi deber, es mi deber decir la verdad. La verdad muchas veces nos ofende, pero era necesario. Le doy gracias a Luis. Le doy gracias a Luis por permitirme haber estado aquí. A todo su equipo de logística que trabajan con él. Gracias a ustedes, mis respetos, por haber estado y aguantado el sol mientras estaba volando. Aplausos para el hermano. Gracias, gracias. No, no hay oportunidad, voy a hablar yo. No hay oportunidad. Tranquilo, yo voy a hablar, tranquilo. No se preocupe, no se preocupe. Cuidado, con el micrófono. Me dicen tiempo, por favor. Me dicen tiempo, sí, ya. ¿Adiós ya? Pero yo simplemente quiero mostrarles... Yo solamente quiero mostrarles que el hermano, lo que yo le dije, también, de los que le mostraran las imágenes, él habló de ídolos, ídolos, ídolos. Vamos a ver cómo terminó. Barú 5.7. Ven acá. ¿Cómo terminó? Recuerden que terminó con dos citas bíblicas de la Biblia católica. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y toda cuesta interminable sean rebajados y rellenados los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Hasta los bosques y todo árbol oloroso le darán sombra por orden de Dios, porque Él te hará a Israel en la alegría y a la luz de tu gloria. ¿El dijo 5.7 de usted? Epa. 5.7. ¿El dijo 5.7 de usted? Barú. 5.7. ¿Cuál fue la que usted dijo? El 7 en adelante. El 7 en adelante. Todo el 7. Luis está leyendo el presidente de otro lado. No, 5.7. Alfa. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y todo... ¿Cuál te digo? Andrés, siga. Porque Dios guiará a Israel en la alegría y a la luz de su gloria, escoltándonos con su misericordia y justicia. 6.7. 6.7. Ah, eso es el 6.7. Él dijo mal. Entonces, corrija. Con los que están por ahí, dijo 5.7. Eso es el 6.7. Ajá. Barú. Capítulo 6, verso 7. Puesto que la lengua de los ídolos... ¿De los qué? Ídolos. Aquí es donde el hermano no ha podido entender. Y él no es capaz de entender lo que es un ídolo a lo que es una imagen. Entonces, él dice, es que el libro de Barú dice, el libro de sabiduría dice, está hablando de las imágenes de los católicos. No. Repítalo. Porque la lengua de los ídolos fue pulida por el artífice. Ídolos. Es ahí, eh, eh, sabiduría 13, que él también leyó. ¿De qué hablaba? ¿De las imágenes? No, de los ídolos. Pero a él nadie le enseñó, ni siquiera, por remota idea, de que un ídolo es una cosa distinta a una imagen. Sí, 3 de 1. Míralo del 1. La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocen al artesano. Consideraron como dioses. ¿Escucharon? ¿Consideraron? Eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros no consideramos a una imagen Dios. Ellos nos caluñan. Y dicen, sí, ustedes los católicos son tan tapaitos que creen que una imagen es Dios. Entonces le roban la gloria al Creador y se la dan a las obras de sus manos. Repita lo último, querido Luis. Consideraron como dioses. Consideraron como dioses, cosa que nosotros no hacemos. Que gobiernan al mundo, tanto al fuego como al viento. Como al fuego, como al viento. O como cualquier imagen. Pues llámese imagen de la Virgen, de los santos, del que usted quiera. Si usted tiene una imagen de la Virgen hecha por manos de hombre. Y usted la considera un Dios. Usted le está robando la gloria a Dios. Y está cayendo en un pecado que se llama idolatría. Eso está prohibido por la Biblia. Él, por ejemplo, tomó éxodo 24. ¿Se acuerdan? Y la vamos a... De la Reina Valera. Escúchame a la Reina Valera porque me gusta con la de ellos. La Reina Valera. Usted verá que él tomó éxodo. Así comenzó. Éxodo 24. Y dijo. Aquí hay un punto. ¿Se acuerdan? Y que después yo... Aquí sí prohíben las imágenes. Y dijo. De lo que hay arriba en el cielo. ¿Se acuerdan? Dijo. ¿Dónde está la Virgen María? En el cielo. De lo que hay arriba en el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde están los santos? Y ustedes dijeron. En el cielo. Y dijo. Ve. Y ustedes le rinden culto. Pero no siguió leyendo. Vamos a leerlo. ¿De de cuatro? Cuatro. Veinte y cuatro. Éxodo 24. De la Reina Valera. Y aunque les duela. Pastor. Y aunque les duela. Le quitaron sabiduría. Y a lo mejor es la sabiduría que les falta para interpretar bien las escrituras. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde está la Virgen María? ¿Ven que usted es un ejidóla trans? ¿Dónde están los santos? En el cielo. Y hasta ahí llegó él. No leyó más. Pero yo no me voy a frenar ahí. Yo sigo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. ¡Ay, ay, ay! Eso no lo tocó él. Él habló sólo de lo que está arriba en el cielo. ¿Y lo que está abajo? ¡No! No, de lo que está abajo no. De abajo está la monedita que a él le gusta, ¿verdad? Ah, eso. Eso es abajo. De abajo. De abajo de la tierra. Eso no lo tocó él. Porque a él no le interesa eso. La Biblia estaba prohibiendo esas imágenes. Pero vamos a ver si es la imagen de la Virgen María o de esto. No. Estaba prohibiendo la imagen de un Dios. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Siga. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy... Porque yo soy... Ya ve tu Dios. Aquí dice Jehová. Fuerte, celoso. ¿Un Dios? Ahora pregunto. Dios, ¿usted se imagina a un Dios celándolo a usted con una imagen? ¡No! ¿Usted sería capaz de celar a su mujer con una imagen? ¡No! A Petronino le patina el coco, le patina el coco. Ahora. Ahora. ¿Usted sería capaz de celar a su mujer con la imagen del vecino? ¡No! ¡No! Si hay un vecino, si hay otro hombre... ¡No! ¡No! Ahí dice él. ¿Usted no va a celar a su mujer con la imagen de Bolívar? ¡No! Pero si el vecino le está echando los perros a su mujer... ¿Usted le ve, le encuentra una imagen? ¡Usted se pone bravo! ¡No! ¡No! Entonces la Biblia dice... ¡No quiero verla en la Plaza Bolívar porque yo soy un hombre celoso! ¡No! 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 no le alcanza la mente para pensar y diferenciar una imagen de un ídolo! ¡No! ¿Y qué es un ídolo? Él dijo que un ídolo era una imagen. La Biblia dice otra cosa distinta de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. ¿Qué es un ídolo? Y que lo sepa él. ¿Qué es un ídolo? No lo saben. A ellos le enseñaron que un ídolo era una estatua. Si un ídolo fuera una estatua, entonces nunca podríamos tener a una persona como ídolo. Entonces nunca podríamos tener al sol como ídolo. O a una serpiente como ídolo. Y existe una serpiente como ídolo. El sol como ídolo. ¿Sí? Un ídolo no es una estatua. A ellos le enseñaron que una estatua es un ídolo. Pero miren lo que dice la Biblia. ¿Qué es un ídolo? Escúchenlo. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Aquí está la palabra ídolo, diferente a imágenes. Ídolo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. El ídolo no es. Es algo muerto. Fija. Y que no hay más que un dios. Ah. Entonces, un ídolo es cuando la gente piensa que es otro. Y entonces dice, no. ¿Hay un solo? Dios. Yo no puedo creer que la Virgen María es Dios. Porque eso es pecado de idolatría. Es tener otro dios. Yo puedo tener una imagen de la Virgen María como tengo la imagen de la mamá. Eso no es ningún problema. Sabemos que un ídolo no es nada. Hay un solo dios. Siga. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses. Esos son ídolos. ¿Cómo se llaman los ídolos? Se llaman dioses. ¿Ustedes llaman a la Virgen María diosa? No. ¿A los santos son dioses? No. No. Pero ellos calumnian, engañan, mienten. Engañan a la gente que no conoce la Biblia y viene a querer engañarme a mí. No. Ya basta, pueblo, de que vengan estos hermanos a decirles mentiras. Aquí está escrito en la Biblia, Reino Valera. Es distinto. No sabe distinguir entre un ídolo y una imagen. Ahora bien. Seguimos. ¿Qué dice Pablo en Hechos de los Apóstoles 17.29? San Pablo en 17.29 muestra que un ídolo es algo que no debemos aceptar y no debemos pensar nosotros. Creer que una imagen de Dios, eso no es correcto. Escúchelo. Porque linaje suyo somos. Y siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Paren la oreja! ¡No debemos pensar! Y que sepa el hermano, ¿cómo que es? ¡Cristian! Que los católicos no lo pensamos, ni creemos esto. Ellos nos calumnian. Y entregarán cuentas a Dios por mentirosos, calumniadores. Ahora, ¿por qué digo calumniadores? Porque dicen, los católicos creen que son dioses y cometen idolatría. Eso es calumnia. Es una verdad. ¡Eh! Escuchen. Escuchen lo que viene. 17. ¿29? Siendo, pues, que somos linaje de Dios, no debemos pensar. No debemos pensar. Que la divinidad. Que la divinidad, Dios, sea semejante a oro o plata. Eso es lo que está prohibido. Que usted crea que una imagen de oro o plata sea Dios. Eso está prohibido. Miren cómo dice Oseas, capítulo 14, versículo 4. Bueno, siga. O plata, o escultura de arte y de imaginación de hombres, sea divinidad. Dios dice, eso no se puede pensar, que una imagen sea una divinidad. Un Dios. Nosotros no tenemos ese problema. Gracias a Dios. Oseas, capítulo 14, versículo 4 en adelante, para que ellos sepan que la Biblia muestra claro que es un ídolo, un Dios falso, que ellos no lo saben. Oseas, capítulo 14, 4, de la Reina Valera. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como Rocío. Él florecerá como Lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumarán como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Será, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio? Para que entienda esto, entonces está hablando de los ídolos. No está hablando de las imágenes. La diferencia de una imagen a un ídolo, que un ídolo puede ser una persona. Un ídolo puede ser un animal. Un ídolo puede ser el agua. Un ídolo puede ser el sol. Un ídolo puede ser un árbol, puede ser cualquier cosa. Un ídolo, que usted crea que eso es Dios. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Viene de nuevo la Biblia a mostrarnos que lo que los protestantes enseñan y no saben distinguir entre un ídolo y una imagen, los católicos lo debemos tener claro. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Porque todos los dioses... ¡Oh! ¡Oigan, oigan! Repítalo. Porque todos los con letra de minúscula, dioses... Entonces no está hablando de imágenes. Ellos confunden dioses, ídolos, con imágenes. Porque todos los dioses, repítalo. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¡Oh, pastor! ¡Eh, ya! Se quede registrado públicamente y fílmenmelo. Pastor, nadie en su vida le ha dicho a usted que es un ídolo. ¡Oh! y se lo voy a gritar públicamente. ¡Venga, Carlos! Y con la Reina Valera. Muestre que es Reina Valera. Ya, muestre. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Qué es un ídolo? Para él, un ídolo es una imagen de la Virgen María de los Santos. ¡No! 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 ¡Oigan la Biblia! ¡Es palabra de Dios! Escúchelo. A ver, dale. Porque todos los dioses... Eh, pastor, escúchelo. Porque todos los dioses... No las imágenes de la Virgen, ni de los Santos, como usted engaña a la gente que no conoce la Biblia. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Acaba de escuchar en la Biblia que es un ídolo, no una imagen, no diga mentiras. ¡Un dios! Todos los dioses son ídolos. Ah, entonces yo le puedo comprobar con la Biblia que una cosa es un ídolo. Todos los dioses son ídolos. Ahí no dice las imágenes de los católicos son ídolos. Dice todos los dioses. No importa que no sea imagen. Pero que usted crea que es un dios, eso se llama ídolo. Y eso es diferente a una imagen. Y nosotros podemos tener imágenes. Y tenemos imágenes. Pero nunca van a escuchar en la iglesia católica decirle a los católicos que pueden tener otros dioses. Se morirán esperando eso. Eso no puede ser. Con capítulos y versículos. Para que le pongan la lupa al que quieran. Ahora, el pueblo de Puerto Nuevo ha de quedar claro. El pueblo de Venezuela y los que nos están siguiendo en el mundo entero han de quedar claro lo que dice la Biblia. Repítalo Luis. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Él no fue a esa clase. Repítalo Luis. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Yo le creo a la Biblia, no le creo a... ¿A quién? Cristian. A Cristian. Cristian dice que los dioses son las imágenes. Repítalo Luis. Repítalo Luis. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces que quede grabado que la Biblia prohíbe los ídolos. Los dioses de todos los pueblos. Por eso Josué, capítulo 14, versículo 2. Josué va a mostrar que antes el pueblo de Israel adoraba otros dioses. Tenía ídolos. Y Dios lo prohíbe. Perdón, 24-2. Al revés. 24-2. Tenía otros dioses. Ídolos. Y entonces Dios le dice, así no es. No podemos tener varios dioses porque yo soy un dios celoso. Y todos los ídolos son dioses. Dioses. A ellos le dijeron todas las imágenes de los católicos son dioses. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso se lo metieron en la cabeza. Le lavaron el cerebro. Escuchen lo que viene. Y dijo Josué a todo el pueblo. Y Dios sea a todo el pueblo como yo lo estoy haciendo aquí. A todos ustedes y el mundo entero. Óiganlo. Así dice Yahvé. No, Cristian. Yahvé. Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es. Tare, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. ¿Y servían a qué? A dioses extraños. Pregunto. ¿Está permitido tener y servir a otros dioses? No. No. Por eso en el versículo 14. Fase al versículo 14. Escuche. Ahora pues. Ahora pues. Teman a Yahvé. Y sírvanle con integridad. Y en verdad. Y quiten de entre ustedes. ¡Quiten de entre ustedes! Vamos a ver si dicen las imanes de la Virgen y de los Santos. ¡Quiten de entre ustedes! Y quiten de entre ustedes. Los dioses. ¡Eso manda Dios! ¡Eso manda Dios! ¡Eso manda Dios! Da la orden. ¡Eso manda Dios! 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 Hay imágenes prohibidas. Dios dice. No tendrás otro Dios. No te harás imagen. ¿De qué? De ese Dios. No está prohibiendo imágenes. Porque los protestantes tienen imágenes. Solamente que engañan a los tontos. Vean lo que dice aquí. Mas si han de hacer con ellos. Sus altares destruirán. Sus altares destruirán. Y quebrarán sus estatuas. Y quebrarán sus estatuas. Y destruirán sus imágenes de acera. Y destruirán las imágenes de la acera. Siga. Y quemarán sus esculturas en el fuego. Y quemarán las esculturas en el fuego. Siga. Porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios. Se ha escogido. Para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Léalo desde el 7 a 1 en adelante. Cuando Yahvé tu Dios se haya introducido en la tierra. En la cual entrarás para tomarla. Y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Al Eteo. Al Jereceo. Al Amorreo. Al Calaneo. Al Fereceo. Al Ebeo. Y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Yahvé tu Dios. Las haya entregado delante de ti. Y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. Va a destruir todas las naciones. No harás con ellas alianza. No hay que hacer alianza con ellos. Ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No va a emparentar con ellas. Vamos a ver por qué no pueden aparentar. No darás a tu hija a su hijo. Ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Presten atención. Porque desviará a tu hijo. De en pos de mí. Ah, porque va a desviar a los hijos en pos de Dios. Van a cambiar de dioses porque los otros pueblos tienen otros dioses. Siga. Y servirán a dioses ajenos. Y servirán a dioses. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer cuando lleguen allá? Destruir las estatuas. Las imágenes. ¿De qué? De los dioses ajenos. Desde el versículo capítulo 7. Desde el versículo 1 en adelante. Van a mostrar que Dios prohíbe al pueblo tener otros dioses. Y deberá destruir esas imágenes. ¿Cuánto me queda? Me quedan 7 minutos. Entonces, queridos hermanos. Es distinto lo que la Biblia presenta. Van a ver ustedes lo que dice la Biblia cuando el pueblo de Israel pecó. En éxodo capítulo 32. Lo vamos a leer del versículo 7. El pueblo de Israel pecó. Y saben, los protestantes saben que pecó porque hizo un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Un ídolo era la imagen de la Virgen María? No. No. ¿La imagen de los santos? No. ¿Era un toro? Un toro. Ajá. ¿Y entonces es malo tener una imagen de un toro? No. ¿Qué es malo? ¿Creer que esa imagen es? Usted puede tener una imagen de un toro. Aquí no estamos hablando de la Virgen María porque él dijo, es que Dios prohíbe algunas imágenes. Por ejemplo, de los que están arriba en el cielo, la Virgen María. No. Prohíbe un toro también. De lo que hay aquí en la tierra. Y verá por qué lo prohíbe. Porque la gente creyó que era. Póngan cuidado. Entonces, ya ve, aquí dice Jehová, dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. ¿Cuál fue el pecado? ¿Listo? Con la lupa. Póngan la lupa y háganle. ¡Zum! Ahí viene. Ahí viene. Se ha corrompido. Pronto se han apartado. Pronto se han apartado. Del camino que yo les mandé. Del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro. Se han hecho un becerro. Hasta ahí no hay problema. ¿Ve que no es la imagen de la Virgen María? Era toro. Ah, no era toro, era becerro. Con mi mamá. ¿Ve que no era la Virgen María? ¿Ve que no era los santos? Era un becerro. Se han hecho un becerro. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Usted puede tener una imagen de un becerro. Eso no es malo. Lo malo es. Y ahora quieren saber qué es adorar. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Lo adoraron. Vamos a ver qué hicieron. Vamos a ver. Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Primero. ¿Le ofrecieron? Creyendo que era un becerro. No. Ponga cuidado. Le han ofrecido sacrificios. Usted un becerro no le ofrece sacrificios. Ya va. Siga. Lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho. Han dicho. Han dicho. Israel. Estos son tus dioses. Repítelo. Estos son tus dioses. Eso es adorar. Si usted crea que es un dios. Si usted cree que la Virgen María es un dios. La está adorando. Idólatra. Pecado mortal. Si usted cree que la imagen de ese becerro. Es Dios. Pecado mortal. Hoy. Cristian. Nadie se lo ha dicho. Hoy un sacerdote del Dios Santísimo. Aunque le duela. Le está diciendo la verdad. Para si quieres creer. La Biblia dice. Que es. Que es adorar. Creer. Creer. Que eso es dios. El pueblo pecó. Cuando hizo la imagen. No. El pueblo pecó. Cuando dijo. Este becerro. Es dios. No era la Virgen María. No eran los santos. Ahora bien. Si no era la Virgen María. Y no era los santos. Quiere decir. Que no podemos tener ninguna. Imagen. Y creer. Que esa imagen es un. Porque Dios no cela una imagen. Dios es el oso de otra. Y cuando pecó el pueblo. Cuando el pueblo se metió a bruto. Y dijo. Este becerro. Es un dios. Y dijo Dios. Prohibido. No tendrás. Otro dios. Fuera de mí. No te hagas imagen. De lo que hay arriba. En los cielos. De un dios. O sea. La Virgen María no puede creer que es dios. Un santo no puede creer que es dios. No te hagas imagen. De lo que hay abajo en la tierra. Un becerro. No crea que eso es dios. No es que usted no pueda hacerle la imagen del becerro. Es que usted crea que es dios. Ah. Pero esto. Ellos engañan a la gente. Como ellos saben que a ustedes les cuesta leer la Biblia. Y no me engañan. Engáñenme a mí. ¿Por qué no me engañan? Porque yo tengo los pelos en la mano. Si digo el gato es blanco. Aquí están los pelos en la mano. De la Biblia de ellos. Para que les duela. Para que ustedes se den cuenta. Públicamente. Y hoy pueblo de Puerto Nuevo. Ha de saber. Que estos hermanos no lo hacen por maldad. Ustedes no anotan en el rostro de Cristo un rayo de maldad. Lo hacen por ignorancia. A él nadie se lo ha dicho. Y el problema es. Que la ignorancia es atrevida. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Y la palabra de Dios es lo que a mí me interesa. ¿Y cuánto tiempo me queda? Un minuto. San Juan capítulo 4 versículo 24. Juan 4 versículo 24. Eso adorar. No es cosa de lo que dice de ellos. Cosas externas. De yo arrodillarme ante una imagen. Y entonces la estoy adorando. Eso es según el Evangelio de Cristian. Pero según el Evangelio de Cristo. Así no se adora. Así adoran los falsos. Los verdaderos adoradores. Juan 4 versículo 24. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoran. Y los que lo adoran. Vamos a ver. Dice. Lo hacen de rodillas. Y los que lo adoran. Le adoran en Espíritu. No dice de rodillas. No dice. Usted puede adorarlo con las patas para abajo. Y la cabeza para arriba. Con la cabeza para abajo. Y las patas para arriba. Acostado. Arrodillado. ¿A mí qué me importa? A Dios que le adora es. Le adoran en Espíritu. En Espíritu. No arrodillado. A Dios los verdaderos adoradores. Adoramos a Dios en Espíritu. Y en verdad. Y en verdad. O sea que usted tiene que estar convencido. Usted dentro de su corazón. Que eso es Dios. Y nadie lo puede ver porque es en Espíritu. ¿Cómo él sabe si yo estoy creyendo que la Virgen María es Dios? Él no puede saberlo. Yo no puedo saber si él está creyendo que Dios es Dios. Él puede decir que él adora a Dios. Pero para adorarlo. ¿Listo? Bueno. Se nos acabó el tiempo. Bueno. ¡Aplausos por el Señor! Dios les bendiga rica y poderosamente. Acaban de ver el video acerca del debate que tuve con Luis. Como pudieron observar y aquellos que son objetivos realmente le di diferentes argumentos. El argumento bíblico, el argumento histórico, el argumento extra bíblico con los libros deuterocanónicos. Y, aparte de eso, le desmentí todas las mentiras que él dice. Mientras tanto, cuando ustedes observan, el único argumento que tuvo Luis en todo su debate fue que las imágenes católicas no eran dioses. Y que Dios prohibiera a los dioses y no las imágenes. Ese fue todo su argumento y utilizó varios versículos para decir eso. Entonces, amados amigos, lamentablemente, pues, en esta oportunidad, pues, Luis pierde su debate. Quiero darle las gracias a aquellas personas que han escrito, que han escrito para agradecer haber ido y haberle hablado a la palabra a estas personas. Muchas personas han escrito diciendo, incluso católicos, católicos han escrito diciendo que, oye, que entendieron el mensaje. Entonces, lo más importante para mí era eso. Que usted, amigo católico, sincero, real, que de verdad quiere aprender y conocer la verdad, que usted oyera lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Espero que Dios les haya bendecido rica y poderosamente con esa palabra. Y les invito a que se suscriban a mi canal, a que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y las redes sociales y el número telefónico de WhatsApp lo voy a dejar al finalizar el video. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta luego.